Soy Tasmailen Franco Benítez, ciudadana cubana de 35 años y madre de tres niños menores de edad. Este pequeño video es para unirme al reclamo y al sentir de Amelia Calzadilla. Amelia Calzadilla, gracias por levantar tu voz por las madres y el pueblo cubano de a pie. Cuentas con todo mi apoyo. Es lo que queremos, queremos vida digna, queremos libertad. Queremos que nuestros niños tengan lo que se merecen. Gracias Amelia Calzadilla, cuentas conmigo y sé que con casi todas las madres cubanas.